Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí nuevamente un día más, bendito Dios nos permite estar aquí juntos otra vez. Estas son las rapiditas del día de hoy y vamos a preparar una receta riquísima, muy mexicana y que es bien sencilla de preparar y muy fácil de hacer. Ahí les va, vamos a preparar una tinga de pollo y ¿qué necesitamos? Necesitamos la mitad de una taza de puré de tomate, necesitamos un chile guajillo del que pica y del que no pica o chile mirasol o chile chilaca, un ajo con todo y cáscara, un tomate rojo, la mitad de una cebolla grande y nuestra pechuga, nuestro ingrediente que ya la calenté, ya la herví, ya la puse a cocer con apio, con cebolla y con ajo. Aquí tenemos nuestra pechuga, que es la mitad de una pechuga, es muy grande, entonces les estoy dando las cantidades por el tamaño de mi pechuga, que es la mitad de una pechuga grande de pollo. Ya está hervida, ya tenemos por acá, yo ya gané tiempo, porque esto es la rapidita, ya gané tiempo poniendo a hervir agua 5 minutos, a cocer mi jitomate, un cuarto de cebolla, los dos chiles y el ajo en agua a hervir 5 minutos. Y lo que vamos a hacer es licuarlo, ya que es los 5 minutos. Lo vamos a meter, vamos antes a precalentar nuestra olla de barro, que ya ven que tarda un poco. Entonces, ahí está. Voy a poner a licuar, nuevamente les repito, puse a hervir 5 minutos, mi tomate rojo, aquí está, dentro de la olla, los dos chiles, chilaca, guajillo, mirasol, del que pica y del que no pica. Un diente de ajo con todo y cáscara, y un cuarto de cebolla. Esto ya lo usamos, lo tenemos aquí. Muy importante, hay que lavar sus chiles, porque no sabemos de dónde vienen los chiles secos, donde los tengan. Hay que lavarlos a la hora de ponerlos a hervir, porque si necesitamos utilizar el agua, que se va a utilizar un poco, para licuarlo. Bueno, ya están limpios nuestros chiles, y podemos usar el agua sin ningún problema, ¿no? Entonces, es importante lavarlos. Vamos a vaciar aquí el chile. Otra cosa, yo utilicé, que me sobró, un pedazo de, una cebolla de cambray, con todo y rabo. Cuando vayan a comprar cebollas de cambray, este, no, les piden siempre que si se les cortan, le cortan el rabo. No, no dejen que se lo corten, o que le corten un pedazo. Siempre es bueno tener cebolla con rabo, porque es muy bueno para sus caldos. Vamos, por ejemplo, a mi caldo de pollo, donde hice ahorita la pechuga, ahí le puse la, este, la cebolla de cambray, con todo y rabo. Si van a cocer frijoles, igualmente, los ponen a cocer con la cebolla de cambray, con todo y rabo. Le da un sabor delicioso. Así que no desperdicien el rabo de la cebolla de cambray. Vamos a poner aceite, obviamente necesitamos aceite de cártamo, a nuestra olla de barro, porque vamos a sofreír lo que vamos a licuar, que fue nuestro jitomate, nuestra cebolla, los dos chiles, guaquillos y el ajo. Ok, entonces licuamos. Ya que licuamos, nuestro chile, nuestro tomate, la cebolla, el ajo y los dos chiles, guaquillos, ya está caliente nuestra olla, este, de barro con el aceitito, vamos a licuar. Esta es mi manera de hacer la tinga de pollo, eh, le pongo yo el chilito, porque saben ustedes que me gusta el chile, para espesar el jitomatito. Oigan que rico. Colamos, hay que colar, a mi me gusta colar, para tener una salsita más limpia, más tersa. Ahí está. Colamos y dejamos hervir unos cinco minutos, para que empiece a sazonarse, que se sazone. A que se sazone, si ustedes se dan cuenta, si se han dado cuenta, si han seguido todas las recetas, mientras hierve, este, que tome el hervor, vamos a, a este, desmoronar, a deshebrar nuestra pechuga, ya está, ya está tibia, ya no, este, ya se puede mover, este, ya se puede, ¿cómo se llama? Este, deshebrar sin ningún problema. Eh, ¿qué les estaba diciendo? Ah, les decía, si se dan cuenta, eh, yo nunca utilizo, nunca, no me gusta, este, y respeto, eh, pero no me gustan los sabores artificiales, no me gustan, este, los sazonadores. Yo todo lo sazono naturalmente, todo, siempre, en todos mis guisos. Hay gente que usa, pues, les gusta, este, utilizar estos cubitos de sazonadores. Yo la verdad, no, no me gusta, eh, me gusta que, aderezar todo y, este, con cosas naturales, ¿no? Por ejemplo, aquí está, nuestras hierbas de olor, eh, que vamos a utilizar una pizca de hierbas de olor, eh, que las tengo secas, es muy sencillo hacerlas, las dejan solamente secar, las compran frescas, si compran sus hierbas de olor frescas, póngalas en un plato, este, a secar, eh, y ya que se secaron, las ponen ustedes en una bolsa, y, este, y ahí tienen sus hierbas, este, para aromatizar sus, sus guisos, ¿no? Eh, las hierbas de olor, ya saben, tiene, este, tomillo, mejorana, hojas de laurel, todo eso ya seco, lo desmoronan ustedes, este, y tienen sus hierbas de olor. Las pueden poner en un frasco, eh, las hojitas de laurel, las pueden triturar, yo aquí las tengo trituradas, para nuestra, nuestra tinga de pollo, eh, a mí no me gustan los, los, estos sabores artificiales, no me gusta usar los cubos estos, eh, tienen mucha sal, tienen mucho potasio, este, mucho saborizante, químicos, realmente yo les aconsejo no utilizarlos, eh, para aromatizar sus guisos y todo, pues, no hay nada mejor como que sea natural, ¿no? Eh, tenerlo ya seco, como en esta ocasión, mi, mi hierbas de olor que vamos a utilizar, que es el tomillo y la mejorana, y, este, y las hojas de laurel ya secas, que son mías, que las dejé secar, y, este, y con eso, ¿no? Con eso lo vamos a, este, a condimentar, ¿no? Entonces, eh, pues yo les aconsejo eso. En fin, bueno, ya ven, es muy fácil, su pechuga la pusieron a hervir, les repito, las ponen, yo la pongo a hervir con, este, con cebolla, ajo, y, este, y sédano, el sédano, se me olvida en español, Dios mío, no puede ser, el sédano, dirán ustedes, qué mambo, qué sangrón, qué payaso, no, lo que pasa es que estoy acostumbrado a ciertas cosas, decirlas en italiano, este, porque así crecí, crecí con un padre italiano, crecí con, con, este, información, familia, que venía de Italia, este, entonces, hay cosas que, por naturaleza, las digo en italiano, ¿no? El, el, el apio, el apio, pongo a hervir con apio, el caldo, recuerden no tirarlo, ese caldo nos va a servir ahorita, para poner un poco, este, le sirve para una pasta, para una sopa de caldo de fideo, este, guárdenla, para una sopita de verduras, guarden su caldo, ese caldo es muy nutritivo, tiene todo lo de, del pollo, tiene todo lo de sus, este, con lo que se puso a hervir, ahí está, muy bien, ya estoy oyendo que está hirviendo, muy bien, ya está hirviendo, ya se, este, se, se sazonó nuestro, nuestro chilito, y vamos a agregarle la taza de puré de tomate, la media taza de puré de tomate, a nuestra olla de barro, ¿ok? ahí está, igual, la dejamos otros dos, tres minutitos, a que se sazone, aprovechamos a salar, vamos a salar, ahí está, vamos a tapar, y tres minutitos más, mientras, dejen limpiar aquí, donde tengo el trapo, Dios mío, la, lo perdí, oigan, vamos a tomar uno, porque no encuentro el trapo, lo tenía o no lo tenía, ya ni me acuerdo, pero bueno, no importa, ahí, acá está, estoy ciego, oigan, ya no veo, mis piagas, ya saben, que me gusta, que está limpio, el lugar donde yo trabajo, bueno, ya tenemos nuestro, deshebrado nuestro pollo, reservamos, nuestros hierbas de olor, que es con la que vamos a sazonar, y mientras hierve, esos tres minutitos, que le acabamos de poner el puré de tomate a nuestra salsita, a nuestra, este, lo que licuamos, y toda nuestra salsa, vamos a, el cuchillo divino, maravilloso, de Almita, como me acuerdo, Almita, hermosa, espero que todo esté muy bien contigo, te mando muchos besos, Dios te bendiga, sé que has andado muy atareada, con muchas, este, responsabilidades, este, y espero que todo esté muy bien contigo, te mando muchos besos, vamos a usar tu cuchillo, me encanta, ya me, ya lo estoy tomando, este, cariño, ya lo estoy tomando como, este, confianza, digamos, oigan, bueno, vamos a, este, a rebanar, no a picar, a rebanar, a, este, a filetear nuestra cebolla, lo que nos quedó de cebolla, acuérdense que usamos un cuartito, para licuar, este, el jitomate, y los chiles, y el ajito, vamos a hacerlo fileteado, ok, fileteado, en plumas, nuestra cebolla, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ve que lindo se oye, el, el, el sonido del, del, este, del corte de la cebolla, listo, ahí está, y, ya está hirviendo, ya está el hervoro otra vez ahí, perfecto, que vamos a hacer, si se dan cuenta, no he quitado mi taza, porque, porque le quedó un poco de tomate, y a mí, y a mí no me gusta desperdiciar absolutamente nada, así sea mínimo, no me gusta desperdiciar nada, vamos a tomar, tantito del caldo de pollo, que es también, un poco menos, un poco menos, la mitad de la taza, un poco menos de la mitad de la taza, ok, hacemos esto, limpiamos, y aprovechamos todo lo que quedó ahí en la taza, ahora si la taza está limpia, vamos, a los plastes sucios, y vamos a poner nuestro pollo, ok, ahí está, ahí está, ahí está, ok, ahí lo vamos a tapar, y lo vamos a dejar, igualmente, unos cuatro minutitos, mientras tanto, vamos, a sofreír nuestra cebolla, ok, agarramos, plantemos esta horquita, que fue donde calentamos los chiles, este, los pusimos a hervir, ahí está, limpiamos, y, es el caliente, ponemos un poco de aceite, y le voy a dar, este, voy a sofreír un poco mi cebolla, antes de ponérsela a mi pollo, ¿no?, ahí está, oye, que rico, luego, luego, ahí está, sofreímos un poco nuestra cebolla, unos minutos, minuto y medio, limpiamos, y tenemos reservado todavía aquí, nuestras hierbas de olor, ok, lo freímos, ahí está nuestra cebollita, a que se cristalice un poquito, no cristalizarse a que, como decirlo, se ablande, digamos, vamos a ponerle, nuestras hierbas de olor, ok, a la cebolla, ahí está, es una pizca, lo que agarra en sus tres dedos, ahí está, inmediatamente los olores, que rico de la cebolla, ay, que rico los olores de las hierbas de olor, mezclándose con la cebolla, en el aceitito, es un olor exquisito, riquísimo, ahí está, la cebolla, les digo un minuto, un minuto y medio, solamente a que se ablande un poco, me gusta a mí sofreírla, no, este, ahí está, ya que se sofreó, un minuto y medio, un minuto, la apagamos, oigan ya el ruido de nuestra olla, que está debajo, que ya está hirviendo igual, ahí está, vamos a vaciar nuestra cebolla, ahí está, ahí está, ¿qué voy a hacer? ya saben, no me gusta desperdiciar, voy a tomar un cucharón, y voy a agarrar un poco, de la salsa, voy a vaciar aquí en la olla, le muevo, le muevo, porque quiero recuperar todo eso que se quedó en la ollita de las hierbitas de olor, ya sofritas, que soltó sus aceites y todo, y lo aprovecho y se lo va a hacer aquí, ahí está, y vamos a tapar unos 4 minutitos y nuestra tinga de pollo va a estar, hay que probar, vamos a ver si tiene sal, hay que rico el color, oigan, que delicia, vamos a probar, ay, que rico, se falta un poco de sal, un pelín de sal, que rica que lo, un pelincito de sal, de grano, como siempre, pues nada, chicos, yo espero que estén muy bien, que se la pasen bien, les mando muchos besos, muchos abrazos, Dios me los bendiga, cuídense mucho, veo que les gusta, me lo hacen saber, las recetas, que bueno, me encanta, me encanta que la preparen, este, y, y bueno, nada, yo contento, de que estemos creciendo, cada vez somos más, estamos ya, este, teniendo mucha, mucha gente, bendito Dios, muchos amigos, todos son amigos, que es lo más padre, y bueno, pues nada, disfruten, coman, tan rico que es comer, un placer delicioso, que Dios nos regaló, hay que aprovechar, hay mucha gente, que no come carne, he tratado, de darles, este, recetas, para la gente, que no come carne, las ensaladas, me han pedido, este, platos, estoy tratando, de hacerlos, este, y bueno, nada, este, yo espero, que les guste, no, y ya saben, pídanme, lo que quieran ver, lo que quieran probar, lo que quieran que haga, este, que seguramente, lo saben hacer ustedes, pero, les gustaría saber, cómo lo prepararía yo, no, entonces, pues nada, esta tinga, la pueden comer, ya saben, con un arroz blanco, pueden hacer unas tostadas, este, de tinga, sopes, no, es importante, que no quede muy aguada, muy caldosa, su tinga, no, este, porque, es mejor, creo yo, comerla más sequita, este, para acompañarla con arroz, para hacerla con tostadas, para hacerlas con sopes, pueden mismo, agarrar su, su pechuga, si fue mucha, o le sobró mucha tinga, este, hacerla en taquitos dorados, uy, qué delicia, qué rico, pero bueno, ahí están, bien, pasados, nuestros 4 o 5 minutos, qué rico, el color es, impresionante, qué rica, está lista nuestra tinga, la apagamos, recuerden siempre, que, lo que les había comentado, es importante, no tomar, la olla de barro, de las orejas, porque, ya se los había dicho, pero se los vuelvo a repetir, no tengo problemas, porque las orejas, es lo último, que le ponen, este, los artesanos, a las ollas de barro, entonces, qué pasa, si la agarran ustedes, de aquí, con el peso, se pueden, quedar ustedes, con las orejas, y se cae todo, se pueden quemar, se pueden romper, se puede ir a la fregada, de leer guiso, entonces, nada, este, cuidado, con las ollas de barro, al, 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 está, mi niño, ya se ha asustado, verdad, vamos, a servirla, miren, qué rico, quieren ver antes, cómo está, para que la vean, cómo quedó, la van a ver ahorita, servida, pero, se ve más bonito, así la olla de barro, miren, miren, qué rico está, nuestra tinga, ven el color, tan rico, que agarró, deliciosa, ahorita la van a ver, servidita, ahí está, nuestra tinga, de hoyo, miren, qué delicia, miren, qué rica, el color, miren, ahí está, nuestra tinga, de pollo, algo muy bueno, es que es muy rendidora, rinde bastante, entonces, eh, es un buen guiso, el que, la tinga de pollo, miren, vamos a ponerla acá, mmm, qué rica, ahí está, recogemos, vamos a probarla, ya se las mostré, miren, qué rica, ay, qué rico, vamos a ver, vamos a probarla, riquísima, no pica, tiene muy buen sabor, el jitomate, nos ayuda mucho, a contrarrestar, si nuestros chiles, están picosos, ayuda mucho, a contrarrestar, y bajarle, el picor, bueno, estas fueron, las rapiditas, del día de hoy, espero que les haya gustado, muy fácil, muy sencillo, ya saben, los ingredientes, facilísimos, háganla, háganla suya, esta receta era mía, ahora es de ustedes, Dios los bendiga, cuídense mucho, y estas fueron, las rapiditas, del día de hoy, chao, tinga de pollo, a mi manera, a mi manera, Gracias.